Bienvenidos a Herbes con Aganim. Hoy, Silencer. En la siguiente día estaremos hablando sobre los efectos del centro de Aganim sobre el héroe Silencer. Como saben, la ultimate a la que afecta el centro de Aganim en este héroe se compone de un silencio global, un silencio que dura en condiciones normales de primer nivel 4 segundos. Obteniendo el centro de Aganim, esta duración aumenta un segundo más. Entonces, el primer nivel, en el que les estoy mostrando en este momento, tendrían 5 segundos de silencio global. El silencio en sí hace que las unidades enemigas no puedan usar ningún tipo de hechizos para curarse entre aliados o para dañar a los héroes enemigos. Pero además tiene otra cualidad. Al tener el centro de Aganim, nosotros vamos a aplicar el primer nivel de maldición de los silencios que se compone de la primera habilidad del silencer. Entonces, yo tiro el silencio global y a todos los héroes enemigos se les va a aplicar la maldición de los silencios. Lo que les va a ir quitando mana por segundo y les va sacando un poco de vida por segundo. Esa duración de 6 segundos se va a ir mejorando con el paso de los niveles. O sea, si yo lanzo la ulti a este momento y tengo el nivel de los silencios, la maldición de los silencios la tengo al máximo, va a lanzar el máximo de maldición de los silencios a todos los héroes enemigos. Vamos a probarla, solamente la duración. Como ven, acá está el héroe enemigo, vamos a probar la duración. 1, 2, 3, 4, 5. Y se acaba el efecto. Les mostraré si no es el centro de Aganim. Lanzo al ultimate. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Notan la diferencia del segundo adicional. Si subimos a la siguiente mejora. Que es al nivel 11. Vamos a obtener, en vez de 5 segundos en condiciones normales, 6 segundos de la duración del silencio global. Yo acá agregué la maldición del silencio para que puedan ver su efecto sobre el héroe enemigo. Miren. Lanzo al ultimate. Acá aparece el daño por segundo que está causando. Y el silencio que dura 6 segundos. El nivel de maldición del silencio es totalmente independiente de la duración del ultimate. O sea, por ejemplo, nosotros en el próximo nivel nos va a durar 7 segundos. Pero la maldición del silencio solamente va a durar 6 segundos. O sea, que no es que por la duración del ultimate se mantiene la duración de la maldición de los silencios. Acá coincidió que las ambas duraban lo mismo. Pero al nivel máximo va a terminar antes la maldición de los silencios que el ultimate. Ahora, en el nivel máximo del ultimate, en vez de 6 segundos en condiciones normales, dura 7 segundos. Esto, piénsenlo bien, en una tinfa y las tinfas normalmente se desarrollan entre 15 y 20 segundos dependiendo la velocidad y la cantidad de poderes que lancen los enemigos. Se terminan esos 15 y 20 segundos una tinfa y normal. Ahora piénsenlo. 7 segundos de esa tinfa y que el equipo enemigo no puede realizar ningún tipo de ataque mágico y que nosotros podamos realizar todos. Piensen en lo que va a influir. Piensen en la importancia de este héroe en una tinfa. Por eso el cetroganim es muy importante. Y aparte, el aplique de la maldición de los silencios les va a dejar con mucha menos mana a los héroes enemigos. Para cuando se termine el silencio, intenten remontar la tinfa. Tiene sus puntos a favor. Ahora, miren, les mostraré tirando el ultimate de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como vieron, la maldición de los silencios terminó antes y el silencio global duró 7 segundos. Esos 7 segundos Bane no pudo haber realizado ningún tipo de ataque para la tinfa. Piensenlo de esa forma. Es desarmar completamente el enemigo. Lo único que puede hacer es atacar. Por lo cual, este tipo de ultimates son muy poderosas cuando se las potencia con el cetroganim. Así que a tenerlo en cuenta. Para los que les guste los héroes estratégicos como el silencio, es mi caso. A mi me encanta este héroe. Sacarle estos tipos de ítems para que potencien al máximo sus habilidades. Así que espero que les haya gustado la guía. Chau chau. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Las cuales aparecen en pantalla. Yo soy Nico Oz. Y podés enviar tus preguntas a mi Twitter que se encuentra en la descripción. Compartí y dejá tu like para más contenidos. Hasta la próxima.